Creemos que hay indicios más que suficientes para que intervenga la Agencia de Información y Control Alimentario. Lo que le pedimos a la directora, a Gema, es que se abra un expediente de investigación sobre, primero, la falta de contratos previos a la entrega de la leche de algunas de las empresas que mencionamos en esa denuncia, que se abra un expediente de investigación por la falta de ofertas de contratos, como regula el pacate del acte, que se abra una investigación en cuanto a los precios que aparecen o bien en las ofertas o bien en los contratos o bien en las facturas que también ponemos a disposición de la ICA y que no garantizan los costes de producción. Y una cuestión más también importante, y es que denotamos que hay una actuación casi paralela de todas las industrias a la hora de ofertar a la baja el precio de la leche para estos primeros meses del año. Con lo cual, también pedimos a la ICA que dé traslado al servicio de competencia, porque puede haber un incumplimiento de la ley de competencia, de que haya un acuerdo de precios por parte de algunas industrias, puede haber un acuerdo de precios en el que de forma orquestada estén trasladando un precio inferior a nuestros ganaderos.